Por estar aquí esta noche y por estrenar, haber escogido este programa para estrenar tu nuevo trabajo. Muchas gracias a ti, María, y a tu programa, porque ha sido... Ese es el segundo que hacemos, y ya da la casualidad que acabo de sacar este veneno y me ha hecho muchísima ilusión estar aquí. A mí también, tengo que confesarlo, pero en vez de hablar aquí nos vamos... nos pone un poquito más cómoda. Yo creo que estaremos mejor. ¿Verdad? Por lo menos estaremos sentadas. Vamos para allá. Isabel, ¿por qué veneno? Así, hábote pronto. Mira, veneno es un tema, está claro, de mi último trabajo, que no lleva título, que es mi nombre nada más. Se ha lanzado el disco así, y este es el primer tema que ha salido de promoción, y es un veneno porque se mete dentro además. Pues bonita, vete preparando para el segundo porque tiene que llamarse antídoto. Porque tú has sido un poquito valiente, ¿no? Pero se te ve muy explosiva, ¿podría ser? ¿Ah, sí? Sí. Yo creo que, verás, tiene una que ir adelantándose. Y yo soy muy adelantada en mi trabajo, siempre me ha pasado igual. He salido muy bien vestida, por lo menos bajo mi punto de vista, me ha gustado mucho pensar que me voy a poner para ese tema específico. Y yo creo que soy vestida, por ejemplo, hoy de veneno, ¿a que sí? De rojo. Sí, que no es lo mismo que venenosa. Hay que dejar las cosas bien claras, ¿eh? No, 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 no. Además que mi veneno es muy lindo. Las cosas, el veneno que tú me dieras, ¿no? Claro, veneno es veneno. Veneno, bueno. El veneno de amor, el veneno relajadito. Antes de continuar, Isabel, yo quiero, pues, ofrecerte una cosa en nombre de mis compañeros, porque ellos no podían hacerlo. Entonces me han dicho, al llegar, que tenían preparada una pequeña sorpresa para ti. ¿Ah, sí? Sí. Es una sorpresa, bueno, no es triste, es nostálgica, eso sí, pero se han querido unir a ese homenaje que tú siempre mantienes de una manera latente, ¿no? Bueno, ustedes lo saben algunos, y a otros se lo decimos ahora, Isabel Pantoja siempre deja una silla vacía en todas sus actuaciones, en memoria a una persona, pues, entrañable para ella, como es el caso de su padre. La silla, como les digo, el equipo de esa copra me suena ha querido mantenerla y está ahí. Guaban a descartir tener sol como rimuñero, los albendros asomaban de azul, ventana miraba con Lube, dormía un rufero. Qué bonita que es mi niña, qué bonita Cuando vuelve, te pague en una mano Y se lo olvide, qué bonita que es mi niña Insisto, que no ha sido cosa mía Las gracias se las das a ellos Yo voy a darle las gracias a todo el equipo No sé, tampoco se trata de que esto tome el cariño No, no, yo no quiero llorar Pero me vas a hacer un favor Te voy a decir quién ha participado en esto Aparte de ti a lo mejor y de tu equipo Yo sé que hay dos personas, César y Jorge Y sé que han tenido algo que ver en esto para hacerme a mí llorar Porque se han criado con mi padre, se han criado conmigo Y hemos sido uña y carne y es posible A lo mejor estoy equivocada, pero creo que no Bueno, yo sí sé que hubo rumores, se buscaron imágenes Esas sí las buscamos entre todos No las había Y entonces un señor mayor, por cierto Que algún día saldrá aquí para que todos ustedes sepan quién es Que es el guionista de este programa Cogió la rienda y ha estado buscando por cielo y tierra Y le ha costado mucho trabajo Eso sí lo sé Se lo agradezco de todo corazón Bueno Isabel, has hecho cine, televisión, muchísimas cosas Y un disco, como hemos estado hablando de él Veneno Sin el sol Veneno Veneno ¿Quién te ha dado el impulso ese para salir con casi otra imagen? Yo sola Yo sola, sí Yo sé lo que voy a hacer Teniendo salud, está claro De un año para otro El disco se prepara con un año de antelación Y voy durante ese año Máximo seis meses O mínimo seis meses, mejor dicho Y sé las canciones que voy a grabar Sé lo que me voy a poner Sé con qué imagen voy a salir Aunque yo mi imagen no la puedo perder nunca Mi imagen de pelo suelto De mujer andaluza o de mujer española Dentro de ese tipo de canción que estoy cantando Te pareces muchísimo a mí Yo también sé lo que voy a hacer de un año para otro Más vieja Pues yo no Más vieja Yo no Yo ahora sí Yo no soy tan pesimista como tú Yo soy optimista totalmente Yo soy realista De un año para otro con uno más Yo soy más vieja Y Dios quiera que cumplamos mucho, ¿eh? Las cosas como son son Eso sí Y saber, yo ahora quiero Sacarte una carcajada No una sonrisa Porque esa la tiene siempre a flor de piel Pero sí quiero sacarte una carcajada Has hecho muchas cosas ¿Te gustan las muñecas? Qué valor ¿Te gustan las muñecas? A mí me encantan ¿Has jugado mucho con muñecas tú de chica? Toda mi vida Desde chiquitita, claro ¿Y te ha enfadado muchas veces con la muñeca? Ay, 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 no me digas eso, ¿eh? No te lo digo Venlo, venlo, venlo Rebeca, la muñeca que juega con tus muñecas Mientras tú puedes jugar a algo más divertido Rebeca, anda, canta, valia Bota y extrae la raíz cuadrada Grita muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte Para que tus papás te la compren Rebeca, Rebeca Ha de ser tu muñeca Ay, por Dios Ay, por Dios Qué años Eso fue, si no recuerdo mal, en un fin de año En un fin de año Aquí en la primera cadena En esta grandiosa casa Y creo que Raúl Sender hizo otra cosa también simpática, ¿no? Raúl, Raúl Yo anunciaba esa muñeca Raúl Sender anunciaba laca Una laca que se llamaba Flu Y fue un fin de año maravilloso Porque estuvimos muchísimos compañeros Cada uno Actuábamos, por supuesto Pero después nos hicieron hacer un anuncio así gracioso a cada uno Y fue fabuloso, de verdad que sí Me tuvo más remedio porque al cabo de los años no seguimos riendo Isabel, ¿se canta? Hay que ver las cosas que me ponen, ¿eh? Pero no me digas que no te ha hecho por lo menos, gracias Sí, es muy simpático Además me encanta verme La verdad es que sí me gusta verme así A mí es que me encantó Así, espiando un poco por el archivo de aquí de la primera cadena Aquí aparece Kevalia No me sale, lo de la voz no me sale Pero esto me ha encantado Lo de Kevalia Qué de años Me ha encantado ¿Cuántos años puede hacer eso, Isabel? Pues yo no lo sé Pero yo tendría ahí como 18, 19 años No tenía más ¿Tampoquito? A que no se me notan No, pero fíjate tú, ¿eh? Si todo el mundo sabe los años que tengo Yo no los oculto Mi vida los he ocultado Sí, pero me parece que los cumple para atrás, bonita Claro, eso es el mérito Es falta levantar las cejas No, no, yo me pongo la mano aquí rápidamente Qué fuerte, qué fuerte Bueno, han sido muchos años, Isabel, de trabajo duro, ¿no? Porque tú empezaste con 12 años a trabajar 13, para ser más exacto Empecé con 13 años y imagínate, llevo 27 Y habrá habido de todo, ¿no? Desde momentos duros y difíciles A momentos de satisfacciones Yo no me puedo quejar, María Porque tuve la gran suerte Lo he contado millones de veces ¿Por qué te ríes? ¿Eh? ¿Por qué te ríes? No, no, no No estarás contando los años No me habré equivocado, ¿no? Mira, empecé con 13 años, bien has dicho Y te vuelvo a repetir Que no he tenido tanto problema Como a lo mejor otra cantante O otro artista que haya salido Tuve la gran suerte De que me vieron el maestro Solano Y Rafael de León Pueden, perdóname Se agarraron a mí Y yo a ellos ¿Pueden en algún momento Dar coraje de que no se pase mal Para ser artista? Hay personas que sí Le puede dar coraje, claro Porque hay casi una No sé Yo no he pasado penas Una historia He tenido dos penas en mi vida Sobre todo las folclóricas, ¿no? De haber pasado muchas calamidades No, yo no, yo no Mucha fatiga Sin embargo, tu infancia fue de lo más feliz Lo más lindo del mundo Que ha pasado por tu vida hasta ahora Tú sabes que hemos hablado muchas veces Y cuando ha salido ese tema Te he dicho A mí me encantaría volver a ser Si a mí me dicen, Isabel ¿En qué época te gustaría volver a vivir? A mí la que me gustaría vivir Sería mi niñez Mi vida en el tardón Con mi madre, con mi padre, con mis hermanos Únicamente me volvería ahí Aún costándote trabajo levantarte para ir al colegio, ¿no? Sí, pero tengo una madre Que ha sido siempre maravillosa Y me levantaba cinco minutos Cinco minutos antes de ir al colegio Que todo ha sido un susto Gracias a Dios está bien Muy bien, muy bien Gracias a Dios Y desde aquí Doy gracias a todos los medios Que se han preocupado por mi madre A toda la gente que me han llamado Mi madre está muy bien Gracias a Dios No tiene nada 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 Isabel ¿Se dejan muchas cosas en el camino? Bueno, yo a lo mejor he dejado de ser De tener una adolescencia No feliz porque feliz Y fui porque hacía lo que quería Pero a lo mejor Por ejemplo, yo no elijo eso para mis hijos A mí me gustaría que ellos pasaran Su niñez, como están pasando Su adolescencia también Que la vivan Dentro de lo mejor que pueden vivirla No perder eso No perderlo porque ya no vuelves Y yo si te refieres a eso Eso es lo único que perdí Mi adolescencia Pero la perdí gustosamente Y además Cualquiera lo diría La estás viviendo ahora Bonita Ahora he vuelto a vivirla Muchos años de trabajo Y de alguna manera No se podrían resumir En tan poquísimo espacio A lo largo de todos estos programas Se lo iremos mostrando Por supuestísimo que sí Pero ahora le vamos a dar Como para muestra Vale, con un botón Algunos de los pasitos Que Isabel Pantoja dio En Televisión Española Pero por aquel antaño Cuando empezaba a andurrear Por el mundo de la canción De apetite